nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas hola qué tal a todos quienes nos escuchan a quien nada es original el podcast más pirata de las redes y pues les saluda a Antonio Bundt con el gusto de siempre que estamos pues la verdad es que siempre muy contentos y la verdad es que para nosotros que estamos detrás de los micrófonos de este podcast pues la verdad creo que nos inspira bastante para seguir en este mundo tan extravagante y excéntrico que es el cine experimental y pues la verdad a mí siempre me entusiasma mucho poder compartir y pues platicar con nuestros invitados nuestras invitadas y hoy tenemos un invitado extraordinario que ya es hermano ya de ultracinema o no Michal que cómo estás me acompaña pues como todos los las semanas pues Michal Ramos Araizaga qué tal Michal cómo estás bien bien Antonio pues sí por supuesto que es siempre un gusto recibir a la familia y la verdad es que nos quedamos con muchas ganas de platicar con Mauricio de vuelta y pues ahora aprovechamos que están a punto de arrancar también el festival de cine radical por eso pues le dimos lata a nuestro hermano Mauricio para que nos platique no y cómo andas Mauricio bienvenido de vuelta a tu casa Hola Antonio, hola Michal, hermanos queridos, hermanos piratas, guías piratas, capitanes piratas siempre es un hermoso placer conversar con ustedes como ya lo he repetido un montón de veces es de los lugares donde más me siento en casa donde hablamos un mismo lenguaje, un mismo corazón, un mismo latido y eso es difícil de encontrar y pero bueno como como también siempre dices Michal cada vez somos más y nos vamos encontrando y y es como una cosa viral por suerte que que se expande muchas gracias por la invitación sí pues este afortunadamente pues hemos nos hemos ido descubriendo no también creo que la pandemia de las pocas cosas buenas que ha dejado es esta cuestión de acercarnos no este acercarnos más afortunadamente pues redescubrimos esta cuestión del del de la de las videoconferencias y bueno eso nos permite tener un una conversación casi casi como si estuviéramos en vivo pero bueno pues te invitamos justo porque sabemos que el festival de cine radical y todas sus maravillosas actividades están a punto de arrancar entonces pues ahora sí que esta es tu esta es tu casa Mauricio platícanos todo todo absolutamente todos los detalles de esta edición bueno muchas gracias es se agradece mucho un espacio para hablar del festival no es tan conocido no es mundialmente famoso pero de a poquito estamos acercándonos a ciertos países sobre toda la región pero es hermoso poder conectar con con el norte y es genial que podamos conversar sobre 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 el festival bueno quizás está bueno siempre empezar por el principio y y desde lo básico no que que es el nombre quizás de del festival que que el término radical implica un concepto mutante en primer lugar es un concepto no fijado no estático y que nos cada vez nos alegra más haber escogido ese concepto para el festival porque como como nada es original viene muy influenciado por una serie de programas que hicimos con un amigo que venían de la facultad de filosofía que se llamaba se llamaban los manifiestos filosóficos radicales y nos sonaba mucho obviamente desde lo desde lo desde el pensamiento desde lo político desde lo ideológico y nos pusimos a pensar que tenía que ver ese concepto de lo radical pero desde el cine y poco a poco como que nos fuimos alegrando de que puede ser un término que puede quizás englobar o o más bien provocar ciertas reflexiones que nos gustaría a nosotros siempre mantener en el festival es como un concepto pilar pero nunca estático partimos obviamente de que la gente piensa casi siempre nos asocia hacia algo estrictamente ideológico politiquero digamos no político politiquero con el término radical y evidentemente lo somos por supuesto pero ideológicamente y políticos desde con y para el cine no y eso nos interesa mucho platicar lo y reflexionar lo pero sobre todo últimamente creo que ha estado hermoso hablar de lo radical como como simplemente lo que lo que literalmente es no es volver a la raíz y estar conscientes de las raíces eso ya obviamente implica quizás debates aún más más filosóficos o hasta de todo tipo pero nos interesa mucho ese sentido y ese significado para nosotros porque también hablábamos siempre de que de que de que hay un chip un paradigma en los realizadores sobre todo jóvenes de que tienen que hacer cosas originales y siempre se ha entendido digamos o en la mayoría de de las nuevas generaciones incluyendo la mía también como ex estudiante ex estudiante formal digamos no siempre autodidacta como lo original como algo novedoso no como que hay que hacer cosas nuevas no algo que no se haya visto por siempre bajo los términos de un cine efectista o sobre estimulador no como queriendo imitar siempre formas foráneas del cine y y como exacerbarlas pero simplemente con motivos propios nacionales digamos no cosas de del lugar de cada quien pero repitiendo siempre las mismas formas al final no y nosotros hemos siempre querido entender el término de original como lo que es también es volver al origen entonces si bien estamos totalmente afinados en el pensamiento con ustedes de que nada es original si también ahondamos en el término de reivindicar ese origen como una raíz no no como algo que tiene que ser innovador o novedoso no es este famoso término tan actual de la innovación en todo es algo que cuestionamos mucho y bueno entonces empieza el festival del 2014 en un sótano de mi casa con 10 sillas y dos sábanas colgadas en la pared y literalmente empezamos así junto a sergio zapata el yeyo que es mi junta digamos no el matrimonio que hemos formado desde desde el 2012 pero que en 2014 tenemos nuestra guagua nuestro hijo perdón si no se entiende como digo que si entendimos esto de la guagua lo entendimos bien haya perfecto y claro es como un hijo no que ya tiene ocho años y y es genial ver hacia atrás y ver que que hemos hemos permanecido digamos en en la en la lucha de lograr el festival la mayoría de los años sin ningún apoyo de ningún tipo no es siempre entre amigos entre cuates entre voluntarios y voluntarias y alguna vez hemos contado con algún apoyo estatal que nos ha quedado súper bien un año pero ha sido excepcional y alguna vez con algún apoyo también de de la alcaldía también trabajamos junto al centro cultural de españa para para lograr dar un fondo económico para los premiados de nuestro laboratorio del lab que es el laboratorio de apropiación del archivo audiovisual boliviano entonces esa plata va claro al premiado digamos no al proyecto seleccionado para que pueda post producir y finalizar su proyecto de uso de archivo luego podemos hablar un poquito más del lab pero sin irme más hacia las ramas volver a al festival hemos estado 2014 2015 en un sótano con con las sábanas que les decía y junto al compañero john gómez de transcinema lográbamos armar una programación internacional bastante interesante que sobrepasaba la nacional evidentemente las producciones bolivianas eran pocas las las que llegaban las que se inscribían digamos era más una búsqueda nosotros buscar 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 y también hacíamos muchas reposiciones de películas de años pasados que nos interesaba poner en esas primeras ediciones hasta ahora lo hacemos esto de las posiciones pero quizás en esos años era como más más urgente poner producciones de hace dos tres cinco años no en cambio ahora hacemos reposiciones de películas que están cumpliendo 10 20 30 40 50 años y claro siempre era esto no de cómo esas películas entran o no bajo bajo este parámetro o este concepto radical y se ha ido discutiendo de manera interna digamos que qué tipo de películas serían estas como un intento de hacer una catalogación o una taxonomía de las mismas pero no es posible es simplemente no es posible hacer unas catalogaciones lo que sí es posible es regar como una planta ese ese debate eterno esa reflexión sobre sobre cada película sobre qué podría ser los radicales a película entendido que puede ser desde 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 su manera de producirse desde sus modos de producción desde una apuesta política desde una apuesta estética desde un principio poético llevado a un extremo hay varias varias aristas de las que se puede abarcar y generalmente las películas que son digamos como bandera de nuestro festival que han sido en algún momento ganadoras o que han o que gracias al festival han podido salir al país y mostrarse en otros festivales y tener como un poco más de alcance esas películas quizás tienen como que todas las aristas bastante apuntadas hacia eso no es como que por donde le veas tiene una radicalidad no tiene como una apuesta un riesgo se nota y se siente desde todo lado que esa película si ha apostado y se ha mantenido de alguna manera fiel a sus propios principios no éticos estéticos políticos poéticos y nos parece que hay pocas producciones bolivianas que que para para mí por ejemplo llegan a un punto de radicalidad en plena y fundamental y son las las que estamos digamos ahorita también queriendo proponerles a ustedes con la muestra de cine experimental boliviano y bueno el festival en 2016 se vuelve un poco más grande en el sentido de que ya tenemos un poquito más de apoyo y como que se nos sube el humo a la cabeza y decimos bueno podemos traer algún invitado internacional y se nos ocurre traer a por ejemplo a José Luis Guerín y para nosotros era una locura tener a ese cuate en Bolivia porque era realmente algo impensable era como verlo entrar a nuestra cinemateca pero como uno más pues no como cualquiera de nosotros más como cualquiera de los asistentes más sin ninguna atención especial sin ninguna alfombrita roja o luz especial simplemente yendo a presentar su película como cualquiera de los realizadores bolivianos universitarios o hasta colegiales que están paseando por ahí e intentar nosotros como festival darle la misma atención a todos de hecho uno de los principios del festival es el no solo el visibilizar cine boliviano emergente arriesgado sino cuidarlo mucho mimarlo de verdad hasta desde el afecto digamos y celebrar mucho celebrar mucho cada producción radical que se hace e intentar no solo promocionarla tampoco afuera sino contagiar el entusiasmo de seguir trabajando bajo las líneas propias que quiere el realizador, realizadora o colectivo como que celebrar esa coherencia y esa valentía de salir de las formas hegemónicas y más aliado a nuestros invitados internacionales era hermoso mantener algo muy lindo que nos gusta mucho hacer que era proyecciones callejeras que igual el 2017 hemos llegado a poner una pantalla enorme, inflable en la plaza principal de La Paz ahí al lado de la Catedral de San Francisco que es como el lugar más concurrido del centro de La Paz entonces era una locura que este festivalito y lo digo con mucho orgullo el término como chiquito que este festivalito esté poniendo su pantalla gigante para mostrar un archivo por ejemplo recuperado y olvidado de la guerrilla contra el Che en Bolivia o el juicio a Reggie Debré o entre otras cosas también mostrando cortos de los Lumière antes y los niños viendo ahí sentados en el piso entonces ese tipo de experiencias que también nos ha gustado como mantener siempre hemos cuestionado y cada año nos seguimos cuestionando esto de si las salas de cine o por lo menos las tradicionales pueden ser un lugar coherente para el festival y evidentemente es una cuestión a siempre debatir de hecho no estamos en las multisalas, las evitamos y la única sala grande en la que nos reciben bien y nos dan un montón de ventajas es la Cinemanteca Boliviana y que ya como una aliada más evidentemente se une también a esto del laboratorio de apropiación de archivo entonces se va volviendo quizás un equipo de alianzas y de aliados también intentando siempre mantener esa coherencia también con el laboratorio es decir cómo podemos ser coherentes con nuestros conceptos y nuestros principios simplemente como colaborando a proyectos que en realidad están haciendo la reutilización y el reciclaje de imágenes y la resignificación de nuestro archivo que muy pocos realizadores han animado a hacerlo como quizás han visto en algunos ejemplos ustedes de estos cortometrajes de la selección del radical hay una tendencia maravillosa y hermosa a profanar las imágenes sagradas del cine boliviano es como me encanta ese espíritu y es así como que cada vez lo celebro y no dejo de celebrar cada año que existan esos cortos que se meten con los grandes intocables maestros del cine boliviano y bueno pues les dan la vuelta a lugares muy irónicos, muy satíricos y muy interesantes provocando siempre justamente el poder de la imagen y la perversidad también detrás de ciertas imágenes entonces el festival de a poco ha tenido como un poco más, cada vez más de gente de seguidores, casi siempre todos amigos que jalaban un amigo más cada año entonces hemos ido aumentando muy de a poquito pero ese amigo jalaba otro amigo y etcétera entonces ahorita no podemos decir que seamos una cosa exitosa masiva y tampoco lo queremos pero sí somos una gran familia que de alguna manera quizás nos podemos llegar a conocer aunque sea les saludo a todos y esa es la verdad, también es como como alguna vez hablábamos en el laboratorio aquí del lab es como una cosa muy del Jonas Mecas hacer el cine para amigos y entre amigos y sin que eso sea una cosa necesariamente negativa ni mucho menos ni hermética sino simplemente muy honesta y coherente con el tipo de cine que quiere hacer cada uno y ahora que está también tan en boga y tan difundido este tipo de documentales, por ejemplo, autoreferenciales o en primera persona igual nosotros celebramos cada vez que también hay algo de eso en el festival porque no es común no es común en nuestra cinematografía dar vuelta a la cámara o buscar en tus propios archivos familiares pero poco a poco como que cada vez se van animando más gente más gente y no siempre, por supuesto, no siempre salen grandes cosas no como una manera de juzgar esos trabajos ni mucho menos pero siempre bajo este concepto de de qué es lo que se radicalizaría en esa obra o qué es lo que apuesta este realizador o realizadora en el trabajo qué está arriesgando, qué está poniendo en juego qué está cuestionando sobre la realidad o sobre el propio cine y generalmente los trabajos que siempre hemos escogido seleccionado, celebrado, estrenado, difundido son aquellos que casi todos tienen algo en común que de alguna manera, quizás algunos más evidentemente que otros cuestionan la misma construcción de esa película es como que cuestiona el mismo cine desde su mismo cortometraje o largometraje y son conscientes de la materialidad y de la plasticidad de sus materiales y también de la de eso, de la misma perversidad que puede tener una película para con su público y su espectador y se ha vuelto como como algo, no podría decir de culto, digamos en el sentido de que, digamos, hay una gran familia que puede venir a ver películas muy extrañas digamos, entre comillas, muy raras en horarios también muy raros, en lugares muy raros sino que también de alguna manera la gente de otras disciplinas o la misma prensa u otros espacios culturales nos están empezando a dar un poco más de atención sobre todo desde que se ha ido desarrollando más uno de los tres pilares del festival que es también la creación de pensamiento de escritos y textos propios sobre el festival al punto en que pudimos lanzar en 2019 el libro Latinoamérica Radical que es una compilación de textos de varios pensadores de Sudamérica y también de México que se ponen a pensar desde sus propias cinematografías locales, nacionales qué sería lo radical en Perú qué sería lo radical en Argentina en Chile, en México, en Brasil y es sumamente interesante porque, claro, no siempre uno piensa que puede coincidir en pensamientos quizás para un crítico o un escritor en Perú, lo radical es otra cosa por ahí, suelto lo primero que se me viene pero por ahí en cinematografías de otros lugares lo radical tiende a ser algo relacionado con el cine rural, por ejemplo o en otros lados es algo plenamente más bien urbano, experimental de experimentación digital, por ejemplo entonces esas nociones nos amplían mucho más el debate y por eso digo que es un concepto mutante y por suerte está buenísimo mantenerlo así y que realmente cada país cada cine local puede ir pensando en sus propias nociones de qué es lo radical en su cine lo mismo me provocaría pensar a mí por ejemplo solo de escuchar el nombre ultracinema, por ejemplo eso me parece súper provocador también y digo, claro en qué momento quizás o cómo sería una película ultracinematográfica o ultracinemática qué sería lo ultra y eso también estaría buenísimo escucharles algún rato hablar sobre eso y seguir debatiendo porque es para largo y es súper interesante cómo uno nombra a estos espacios o estas plataformas de difusión es obviamente un concepto muy poderoso y creo que es igual así como su poder está en eso no en la fijación de un pensamiento sino en la proliferación y lo prismático que puede ser es como una idea que pasa por un prisma y se vuelve mil otras sin que sea algo ambiguo sino más bien algo multipluri y multifacético qué sé yo sin embargo no ambiguo es como que también hay algo claro en lo radical de alguna manera a veces es como que a veces también no sé si es llamarle intuitivo pero también es como a veces vemos películas o cortos que nos llegan y decimos puta está claro está ahí lo radical y a veces no sabemos bien cómo explicarlo pero está y en el corto de al lado no sentimos que haya digamos algo o nada que se esté arriesgando o apostando de una manera radical así como llevar a un extremo un principio estético ético-político he hablado demasiado y por muchas ramas y muy desordenado mis disculpas así que vuelvo a ustedes no, no, no ya sabes ya sabes que este programa es así libre y tú puedes perfectamente hablar de todo me gusta mucho me gustaría pues retomar esta cuestión de de lo de lo original que que si justo lo como dice Jim Jarmus lo original más bien lo que importa es lo auténtico pero este giro que tú más que ser original tienes que ser auténtico y si el cine comercial te exige esto te lo meten en la escuela tu película tiene que ser original nadie más nunca debe haber hecho algo así cuando es absolutamente imposible siempre tendrás inspiraciones de alguna parte y pues mejor que trabajes con eso pero este giro que tú le das está súper bonito porque pues sí original también es algo digamos lo primitivo lo que empezamos como que regresar a los orígenes entonces esa parte está está súper interesante y el el título el nombre del festival es bastante provocador justo bueno ya por las razones que tú explicas pero también me viene a la mente esta compilación de cine experimental que se hizo hace algunos años que se llama Radicales Libres jugando con el término químico de de estas cosas que andan ahí rodeadas de electrones que son no sé este y el el juego de este de este ensayo esta compilación es son películas radicalmente libres de alguna forma ¿no? entonces está súper bonito el el nombre y es este está padre ¿no? imaginar más bien conocer hace ocho días platicamos con Francisco Álvarez de de Cámara Lúcida y es bueno está inspirado por el libro ¿no? el título del libro este tú ustedes pusieron este asunto del cine radical lo cual como como ya explicaste y sí efectivamente es completamente provocador y y incluso este se me fue la palabra que te inspira ¿no? inspirador también a hacer un cine distinto y lo 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 explicas bastante bastante bonito pero pero bueno acá por este lado aprovechando el el comercial pues ultracinema es eso ¿no? es el cine más allá el cine que piensa más allá o que piensa fuera de la caja con el sufijo de ultra que es más allá este lo lo planteamos de esta forma ¿no? por eso por eso se llama ultracinema entonces bueno ya llegó Carla y seguramente tiene una pregunta interesante ¿cómo andas Carla? bienvenida hola bien gracias disculpas a ti no te había a ti no te había tocado coincidir con Mauricio ¿verdad? creo que la la vez pasada estuvo Yadira y no conoces a Mauricio o si te tocó no yo creo que no no la verdad no no me ha tocado hola Carla un gusto hola oye me has hecho pensar en me has hecho pensar que en algún momento tenemos que hacer algo ultra radical ¿no? por supuesto por supuesto de hecho empezamos un poquito eso ya no sé qué sería pero no imagínate sería la locura nos volaría la cabeza digo ya empezamos porque este año Ultracinema tiene ya lo mencionabas una muestra de cine boliviano experimental curada por Mauricio y pues nos vamos a deleitar yo ya yo ya vi algunos no les voy a platicar a nadie para que estén pendientes pero este año Ultracinema tiene presencia del Festival de Cine Radical y en contraposición pues Mauricio tuvo la cortesía de invitar a la Selección Mexicana de Cine Experimental y además a nuestro proyecto de película de reprobación colectiva mexicanerótica entonces bueno ya empezamos ahí a hacer algo ultra radical ¿no? poco a poco totalmente eso mismo me iba a decir que ya lo estamos haciendo no es algo futuro no es un sueño ya está ya está lográndose pues sí Maestro Bund ¿cómo ve todo este asunto usted desde su este alto investidura de cuasi doctor allá en el Monterrey canadiense? no pues este me parece no todavía me falta un ratote si es que me dan chance de seguir pero bueno este a mí me parece me parece como muchos muchos conceptos muy muy interesantes de los que de los que habla Mauricio y me parece extraordinario que podamos justamente pues dialogar en ese en ese sentido ¿no? de de todos los proyectos que hemos logrado pues pues unir en cierta forma ¿qué nos espera para esta para esta edición? platícanos un poco ¿cómo cómo 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 va a estar qué va a haber en esta en esta en esta edición del del festival radical claro que sí hay un montón de 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 secciones realmente es como que en vez de de reducir como que vamos ampliando hasta el punto de que hemos hecho una por ejemplo una una convocatoria para programadores de otros lados ¿no? y eso es fascinante que que gente de de Perú de Chile de Argentina han mandado sus propuestas de programación muy locas ¿no? y eso y eso te amplía el panorama muchísimo porque porque hay un montón de cosas que no conocemos acá ¿no? ni como organizadores del festival ni como programadores hay un montón de cosas nuevas que estamos descubriendo gracias a programadores de otros lados y claro celebrando justamente lo que lo que decía Micha esta 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 cosa ultra radical o sea para para Bolivia va a ser hermoso poder ver esta muestra de 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 ultracinema que está loquísima y además esto de que yo siento que por ejemplo mostrar mostrar mexicanerótica por ejemplo va a ser una bomba una bomba de de contagio de de entusiasmo para que para que muchos se animen a decir puta esto lo han hecho allá aunque estén bien al norte y al final no se trata de geografías ni mucho menos ni de distancias físicas pero lo han hecho y han hecho su propio largometraje colectivo y eso es súper radical vamos a hacer un largometraje colectivo utilizando este tipo de imágenes y es súper político a más no dar entonces es como que bajo los parámetros del festival es súper celebrable poder y es un lujo poder mostrar esto aparte estamos haciendo siempre nuestras secciones las que mimamos mucho que es Bolivia radical que son evidentemente largometrajes y cortometrajes hechos en esta geografía y también volvemos a poner este año que es una sección nueva desde el año pasado por nuestra coyuntura política sociopolítica del golpe de estado y todo lo que ha ido sucediendo después que es Bolivia salvaje que son obras que si van a hurgar en eso de una manera más evidente y que provocan otro tipo de debate también que evidentemente es cinematográfico pero que conlleva también otro tipo de reflexiones y se acercan a otras disciplinas y otras áreas de manera muy interesante es como si estos cortometrajes de Bolivia salvaje provocaran reflexiones y debates que quizás no provocan otro tipo de textos escritos o cosas así porque son son imágenes son imágenes y la mayoría son imágenes reutilizadas y resignificadas entonces te provocan otro tipo de sensaciones y de pensamientos que quizás no están en la conversación común del ciudadano de a pie de cada día pero gracias al cine sí se puede y serían un tipo de debates y de charlas tipo esta charla que no son contextos académicos que no son contextos necesariamente teóricos intelectuales o hasta intelectualoides sino todos hablando de lo que sabemos desde donde sabemos pero sí pensando pensando mucho lo que estamos haciendo y debatiendo otra sección interesante que hay este año es una sección que se llama devastación que junto al centro de investigación de estudios bolivianos estamos haciendo como una sección concursable sobre obras que están reflexionando sobre el salar de Uyuni que es el salar más grande del mundo y que tiene la reserva de litio más grande del mundo aquí en Bolivia y que se está transformando en un debate tremendo geopolítico y hasta biopolítico tremendo entonces tenemos en el salar de Uyuni en Bolivia más de la mitad de la reserva mundial de litio entonces eso es algo muy presente a tomar porque evidentemente hay un montón de corporaciones ahí haciendo lo que mejor saben hacer que es destruir todo lo que tienen cerca y está muy interesante también poder hacer ese tipo de reflexiones y alianzas desde el cine y hay un montón de cosas muy lindas y muy provocativas ahí después hay pequeñas muestras igual un poco más chicas y algo que es absolutamente celebrable y que nos encanta haber logrado es hacer una pequeña muestra de seis cortometrajes de Bill Morrison que que lamentablemente no nos va a poder acompañar con un conversatorio por una cuestión de tiempo pero para la próxima lo tenemos fichado y anclado que pueda conversar con nosotros pero por lo menos podemos mostrar sus trabajos y verlos en pantalla grande en una sala con el sonido y la imagen que que nunca lo hemos visto como que sus cosas en una también es uno de los pilares no es como si el radical si el radical fuera nuestra nuestra pata de formación la otra es precisamente la exhibición y difusión de materiales radicales y la otra sería la producción de pensamiento con el libro latinoamericano radical como uno más entre otros libros que se han publicado y es interesante que haya esta tercera pata continuamente con el laboratorio porque en dos en las dos versiones anteriores esta sería la tercera hemos trabajado con Tiziana Paniza chilena que también es una una gran realizadora una genia de realizadora que se mete hasta el fondo de una manera obsesiva a ver cómo se han utilizado los archivos en Chile por ejemplo y es una gran gran tutora de proyectos este año vamos a estar trabajando con Gustavo Galupo que es otro yo le digo siempre es un es un niño malcriado que ha hecho todo lo contrario a lo que se esperaba con con archivos en Argentina de lo radical argentino lo radical y es increíble tenerlo ahí para saludos a Gustavo lo queremos mucho también algo algo pasó por ahí con Mauricio pero bueno maestro punto se nos se nos se nos friseó un poco aquí estoy de vuelta si me escuchan si ahora si perfecto si yo igual los escuché un poquito cortado ustedes pero espero que se haya entendido eso de simplemente celebrar la presencia de Gustavo aquí en en el laboratorio aunque sea de manera online virtual si Gustavo también es un personaje pero Gustavo es familia también que bueno que va a compartir con ustedes y como dices es un personaje sorprendente súper todo el tiempo está creando es imparable son personajes de los cuales siempre quieres estar cerca pero que bueno que bueno yo tengo mucha curiosidad por el app cuéntanos nosotros queremos siempre hemos querido hacer algo y no nos hemos animado pero bueno creo que esto puede ser también un fructífero al final de cuentas las películas que surgen los proyectos que surgen de ahí pues nutrirán el asunto porque ya entraremos un poquito más adelante para ver cómo está el asunto de la creación experimental en Bolivia ya nos habías adelantado un poquito pero bueno cuéntanos del app el laboratorio igual ha sido también bien bien cuestionado antes de empezar como que si no si teníamos como los mismos miedos a caer por ejemplo en en lo que hacen quizás otros laboratorios en otros festivales que que más bien intentan como moldearte el proyecto para que esté en su festival obviamente y sea un estreno exclusivo o cosas así pero más que más que sea su estreno como que moldear hacia alguna forma premeditada y si hay algo más bien creo positivo del app es que no va en contra de eso es más bien como como lo que decíamos es como provocar que el proyecto encuentre siempre su originalidad en el sentido de volver al origen y su radicalidad propias hasta el punto de que evidentemente no podíamos digamos premiar un solo proyecto y los dos años anteriores siempre hemos premiado a dos y evidentemente no hacemos no hacemos diferencia nunca en el metraje ni la duración del proyecto se llevan la misma cantidad de plata si es uno o el otro y tienen como el mismo trato y el mismo cariño y eso creo que ya solo hacer eso es romper un poco con lo que hacen quizás otros laboratorios donde como ya sabemos la gastada historia de que el cortometraje es el hermanito feo del cine y más aún si es documental y más aún si es experimental es como el más discriminado de todos y justamente los proyectos ganadores de los anteriores labs y seguramente de este que va a venir son casi todos los cortometrajes documentales experimentales y ya algunos ya se están metiendo hasta con igual animación stop motion y eso entonces ya ya son cualquier cosa en el sentido más positivo ya no importa lo que son ya no importa ningún tipo de género de categoría simplemente es cine y es es radical en sus propias formas de hecho va a ser un gusto poder mandar ahí a México al ultracinema uno de los de los estrenos que vamos a tener de una de las ganadoras del lab entonces está está dando digamos sus frutos sus primeras guaguas de una manera muy satisfactoria para nosotros y quizás demostrándonos a nosotros mismos que sí sí funciona animarse a hacer un laboratorio desde nuestros principios porque pareciera lo mismo no es como como cualquier iniciativa hacer un festival como que ya tiene un paradigma que te va a llevar hacia un lado en el que puedes caer muy fácilmente si te quiere ir súper bien y súper exitoso y puedes caer ahí también te prenderán un montón de plata y etcétera igual en un laboratorio pero qué pasa si te mantienes firme con tus principios evidentemente no no vas a ser el más famoso ni el más conocido ni realmente vas a tener mucha platita pero van a salir proyectos auténticos muy muy auténticos donde los que han participado hasta ahora y los que han pasado por el lab están bien felices se van bien emocionados del laboratorio y agradeciendo y también de manera muy honesta nos han dicho así no yo tenía este tipo de prejuicios con su laboratorio y pensé que iban a jalarme por este lado y su propia idea de lo radical y pensé que me iban a como conducir y dirigir hacia sus hacia sus oscuros lugares pero en realidad como que los hemos liberado hasta de nosotros mismos hasta de nuestras propias intenciones hasta inconscientes hasta de eso hemos podido quizás liberarlos y decir como que encuentren lo suyo entonces si hay una como un buen un buen feedback de los de la gente que ha pasado ahorita por por el laboratorio entonces eso nos da más ganas de seguir y el laboratorio va a seguir con apoyo o no de instituciones externas porque más salía también del 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 dinerito que puedan obtener para la finalización de sus se nos congeló o soy solo yo son los oh por dios no te preocupes no te preocupes ahora si ya debe ser alguna este mancha solar o ya sabes estas cosas de repente sucede no te preocupes o son los del o son los del cine comercial industrial convencional que nos boicoteándonos que nos están este boicoteando la transmisión porque pues están en todas partes es un complot seguro pero bueno ya te escuchábamos mejor bueno pues pues eso básicamente eso de de que hay hay buenos resultados y hay muy buen feedback de los que han pasado por este laboratorio se han sentido siempre de manera libre 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 y y eso es hermoso saber que uno no está metiendo cuchara donde no debe porque es innecesario uno no tiene cómo enseñar claro nada a nadie sobre el cine y simplemente acompañar y más bien hasta podría decir que es un acompañamiento casi casi siempre muy de tipo moral es como el simple hecho de estar al lado abrazando al que está haciendo el proyecto y decirle dale 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 sacalo exacto está a veces casi solo solo falta eso a veces no así dales masajito en la espalda así así es exacto a veces es lo único que se necesita y la verdad es que no se involucra mucho el laboratorio ni los tutores no nos involucramos mucho sino en las cosas muy concretas y específicas que se puede aportar y es también mostrarle también a los chicos y chicas del laboratorio mostrarles también cosas muy zafadas como siempre que más allá de la curaduría del festival o la programación tenemos una una videoteca llamémosle una selección una curación específica para el laboratorio donde donde tenemos un montón de materiales han estado por el festival a mucha honra y están ahí para que puedan visionarlos siempre los chicos del laboratorio entonces ha funcionado muchas veces mostrarles incluso cosas que están fuera de la esfera del cine y siempre rozando que se yo mundos o esferas como el videoarte o la videoinstalación que les ha provocado mucha alegría y mucha reflexión poder acercarse también a otro tipo de de esfera de hecho uno de los puentes que nos gusta hacer con el festival de cine radical es con con la curaduría de videoarte de un amigo no no es rozarnos con lo museístico lo galerístico ni con lo elitista que puede ser eso es más bien hurgar dentro de las producciones que que yo siento que a veces ciertos videoartistas en Bolivia han sido los más radicales los más políticos los más libres los más originales de auténticos más que muchos cineastas que están con el chip de de la emulación repetición e imitación de formas ajenas de formas repetidas hasta el cansancio entonces es muy sano en este caso en este contexto específico rozarse con ese mundo del videoarte boliviano porque hay mucho pensamiento mucha radicalidad y eso mucho pensamiento libre y atrevimiento y valentía no no suena suena maravilloso yo creo que cuando el próximo año que hagamos un laboratorio ya por fin que nos animemos te vamos a invitar a ti de 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 primer ¿cómo se llama? tutor guía gurú chamán porque suena súper interesante masajista masajista sí 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 este suena súper bien y se antoja un montón básicamente es para para creadores bolivianos ¿verdad? o sea están ustedes comprometidos con 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 ahora sí que abrir brecha y seguir seguir navegando ¿no? ahí localmente pues sí está enfocado ¿no? a ahorgar en el archivo nacional que es lo más como te decía en algún momento lo más intocable ¿no? desde el desde el imaginario y desde el paradigma boliviano es como cómo vamos a tocar los archivos nacionales ¿no? es nuestro es nuestra historia y vamos a apuntar porque hacerlo quizás de manera internacional es meternos con geografías y cinematografías que tampoco buenísimo buenísimo pues bueno suena 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 maravilloso se congeló por ahí sí un poquito entendimos entendimos el mensaje perfecto este digo insisto suena maravillosa la edición no recuerdo si ya nos dijiste es virtual presencial ¿cómo están funcionando ahora? ¿o híbrido? tiene hay cosas híbridas pero por suerte se han se han alivianado muchas de las restricciones por pandemia acá entonces sí estamos tratando de hacer lo más presencial posible que también es uno uno de los lindos principios que nos gusta defender ¿no? es el encuentro cara a cara codo a codo con la gente con los realizadores que es fundamental ahí es donde se formó el festival así es como se formó los colectivos el festival la escuela popular de cine que tenemos y el lab todo se ha formado por encontrarnos cara a cara como colectivos y contagiarnos el entusiasmo por crear entonces sí es como algo que quisiéramos defender esto querido Misha Antonio Carla creo que he hablado no no la verdad que no nos cansaremos de escuchar todo lo que nos cuentas Mauricio a mí me a mí me parece súper bien entonces pues sí es como dice Misha un espacio libre entonces pues adelante no perdón síguele Carla sigue sigue no que el chiste es justo escuchar a la banda invitada no sino que para conocerlos para saber más Antonio Antonio y a Carla ya los conozco de años ya me sé sus chismes sus historias qué chiste buenísimo buenísimo no sé Antonio cómo ves estaría bueno armar también un tour por allá que nos invitaran o ver cómo le hacemos por supuesto que sí siempre siempre es importante yo creo mantener como estos lazos y ya que ya que se pueda hacer como más fácilmente pues nos vamos a la manera más radical como el Che nos vamos en moto hasta hasta allá y pues a ver qué podemos qué podemos hacer para para llegar porque yo creo que yo insisto mucho en esto cuando hablamos con con los los hermanos hermanas de América Latina yo creo que nos unen más cosas de las que nos separan y a nivel geopolítico pues sí estamos como como separados pero yo creo que el cine une el cine nos une sin duda entonces yo creo que es una una manera ideal de de tener como como estos acercamientos y como como has visto tú Mauricio los la la formación de públicos como han sido como han sido pues como ha sido recibido el festival por por el público nos nos hablaste hace rato que pues no es no es no es no es masivo y no es como la intención y lo entiendo perfectamente porque porque pues bueno el el cine pues experimental pues no tiene como estas estos públicos masivos pero como has visto el desarrollo de públicos como han como han sido de receptivo el público boliviano en para 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 radical he entendido la 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 yo creo que tampoco nos oye a ver me voy a mover un poquito si mientras 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 Mauricio encuentre un espacio donde conectarse que nos podamos seguir platicando a ver ok ok a ver eh nada les decía que que el el público boliviano en general es 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 bastante político está bien politizado y como que como hay tan poca producción eh cinematográfica boliviana en general y obviamente mucho menos del del tipo experimental eh los debates siempre tienden a ser eh muy sobre el tema que se está tratando no porque no hay espacios donde se pueda eh debatir mucho lo político desde el cine entonces apenas hay una producción de cualquier tipo lo que más salta es hablar sobre el tema y obviamente lo que eh hacemos como festivales sí claro está buenísimo eso pero eh tratamos de jalarlo a tierra y decir que hablemos sobre lo político que es el cine lo político del cine lo político de esa película y no sólo de lo político ideológico que puede estar tratándose eh alrededor o detrás de esa obra eh entonces es muy interesante porque yo creo que poco a poco bastante gente le está gustando mucho más que antes ver producciones y obras hechas por un cualquiera o una cualquiera entre comillas ¿no? que no sean de nuevo como personalidades o directores que ya han pasado y repasado con varias producciones por las salas y como que también poco a poco hay una conciencia sobre qué está haciendo el cine con nuestras temáticas con nuestras historias con la memoria del país y ya se nota y ya como es sabido también que los mismos modos de producción de esas películas grandes implican bastante un tipo de modo de producción desequilibrado injusto vertical entonces los estudiantes de cine los estudiantes de audiovisual están cada vez más conscientes de eso y pues al ser universitarios y estar en espacios más concurridos y más jóvenes como que se provoca esta este contagio esta sensación de ir a ver cosas nuevas frescas ¿no? no novedosas pero sí nuevas en el sentido que ya hemos hablado en todo el programa entonces es difícil es difícil difundir es difícil promover este tipo de películas también hay mucho prejuicio sobre el festival mucho mucho ¿no? siempre piensan que somos un festival ligado a un partido a una ideología política marcada siempre siempre hay un par de comentarios ¿no? de que piensan que realmente estamos ligados al partido de gobierno y etcétera pero todo lo contrario ¿no? es como que no existe tal cosa es más como que lo que más nos gusta es ir a andar provocando el debate y prendiendo mechas para justamente van llegando cada vez más trabajos y eso es lo interesante no reduce el número de llegada de trabajos cada vez sube aunque sea poquito pero sube y claro como no está en nuestras aspiraciones hacer nada masivo como tal es rico saber que la familia crece un poquito más y les digo familia eso porque siempre es el amigo que lleva a un amigo y ese a otro y ese a dos amigas y cada año aparece otro amiguito o amiguita más ahí al lado en la sala y eso es lindo aunque nos conozcamos las caras entre muchos porque es realmente un país una ciudad y un contexto bien chiquito cada vez hay cosas nuevas y de repente aparece cosas también que están muy fuera del eje troncal del país que son las capitales digamos y de repente van apareciendo realizadores de otras latitudes que no existían antes y que uno diría que lo primero que van a hacer es algo tradicional convencional y más bien van por otro lado y es hermoso conocer esas cinematografías de realizadores que están fuera de las capitales y del centralismo que puede ser La Paz por ejemplo creo que eso y además ahora tienen programado planeado pues hacer exhibiciones fuera de en varias localidades por ahí vi que además de La Paz va a haber programas en otras ciudades así es siempre hemos intentado llegar a la mayor cantidad pero justo ahora que se ha se ha alivianado las restricciones por pandemia por bioseguridad justo cuando estábamos con patada voladora queriendo ser presencial en todo lado han vuelto a resurgir varios conflictos varios movimientos sociales varios bloqueos en las carreteras varias manifestaciones como que se ha puesto un poco intenso aquí el movimiento social político y la gente en varias ciudades bueno está habiendo enfrentamientos y cosas así que han hecho que quizás un par de espacios o de interesados como que hagamos una pausa hasta que esto se resuelva esperemos que se resuelva ya así en esta semana para poder lograr todo pero si hay como un miedito después de lo que ha pasado en 2019 que ha explotado todo y y pues bueno eso también sale de nuestras manos pero ahí si entraría de nuevo el brazo amigo de lo virtual si es que no podemos realmente hacer presencial ahí entramos resolviendo como podamos en alguna plataforma de manera virtual pues que maravilla la verdad es que si se 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 antoja muchísimo pues todo todo lo que lo que están planeando yo cuando ultracinema se acabe voy a pedir chamba ahí con el festival de cine radical para que me me dejen me dejen trabajar por allá porque si si llega un momento en el que es complicado digo acá de repente si nos dan ganas de de mandar todo al cuerno pues porque no no recibimos el apoyo que pues que sentimos que ya ya nos merecemos ¿no? después de 10 años de repente el empuje pues de la gente que está a tu alrededor el empuje mismo como dices tú cada año de a poquito van llegando más películas el festival va siendo conocido en otros ámbitos y eso es eso que te impulsa como como tú en lo personal copas con esto ¿no? como lo como lo superas como de repente sentir que no pues que no hay apoyo y que tienes que duplicarte y multiplicarte para que las cosas salgan es una buena pregunta la verdad es que como te digo como que con con Yeyo que es con quien hemos creado y seguimos trabajando como cabezas del festival hemos hemos sido apoyados y seguimos siendo apoyados y creados por un par de amigos también que siempre están ahí dándonos el hombro hasta moralmente igual ¿no? es así como que no fallemos este año no fallemos ningún año intentemos ser consecuentes y lograr este año más y la verdad como te digo hay varios años que hemos cargado con todo el festival y con todo en dos espaldas ¿no? y en algún momento fueron en tres en cuatro y fue de muchísima ayuda que haya un par de hombros más ahí al lado es fundamental pero también ha sido siempre por por amor por amor al festival y a la plataforma y es lindo también saber que nuestras relaciones como equipo no están basadas en en relaciones de tipo económico y menos menos monetario digamos ¿no? es lindo eso es también es algo a celebrar y claro nuestras nuestras maneras de de funcionar del festival tampoco implican demasiadas gastos ni 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 complicaciones es más una cuestión organizativa logística por suerte que no tienen que gastarse un montón de miles de dólares para lograrlo y más bien si hay plata tratamos de elevarlo siempre a que llegue al realizador o realizadora por concurso o finalmente como el año pasado hemos podido también poner un un par de de gentes que seleccionen un trabajo o dos como como ganadores digamos entre comillas del festival que que tampoco es de nuestra de nuestro más mayor gusto como premiar pero hay veces que sí hemos sentido que podría ser un buen aporte para para ese año para ese contexto y hasta de manera simbólica obviamente no también ha habido varias veces que simplemente era el ganador del radical si eso significa algo significará algo no lo sabemos pero que tampoco se le va a un peso no y también se ha llevado diez aplausos en el estreno y también ya estuvo bien pero que es lo que sucede que también hay ciertos festivales amigos por supuesto como ustedes también como Transcinema en Perú como Frontera Sur en Chile que están con el ojo en el radical y llevan estas producciones a sus festivales y les va muy bien entonces es hermoso saber que que producciones de acá ya cruzan fronteras y son parte de hasta de críticas y de escritos y de textos de gente de otros lados que han puesto sus ojos acá y en varios casos gracias al radical no entonces eso ya es es suficiente premio también y es suficiente satisfacción yo me siento muy satisfecho si un trabajo ya cruza la frontera y se está festivaleando en los festivales cercanos y es conocido y se le sigue dando el apoyo aunque sea moral de que de que siga adelante no entonces a mí obviamente me encantaría que me paguen súper bien cada año por mi trabajo de organizador y gestor y todo como a ustedes supongo pero es lamentablemente como que ya es algo con lo que no soñamos siempre y cada año es impredecible hasta el punto de que el año pasado no teníamos ni ministerio de culturas gracias al golpe de estado o sea hasta ese punto o sea no había ni a dónde ni asomarse ni acercarse para nada era así como una guerra teledirigida contra la cultura y el arte y es complicado cuando ya cuando ya a nivel estatal a nivel mayor es es está está siendo como algo innecesario hacer esto ¿no? y y dentro de la cabeza de la gente quizás también es el mayor enemigo ¿no? como como si fuéramos una bola una bola innecesaria de ociosos haciendo cualquier cosita ¿no? y es todo lo contrario oye pues qué maravilla escucharte cuando uno está así como ya a punto de ah ya váyanse al carajo voy a dejar de hacer esto ya me harté de repente escuchas la pasión y el amor que gente como tú te tiene para sus proyectos y dices bueno está bien no me dejaré de quejar y voy a seguir pero bueno acá pues también o sea es eso sobrevivir pues un montón el ultracinema sobrevivido pues gracias a eso que dices tú o sea de repente simplemente es estar ahí estar la gente colabora no porque se vaya a ser rico el maestro Boone tiene un modo de vida muy fifí el cual ha ido abandonando poco a poco pues porque va entendiendo que no le puedo pagar los dólares canadienses que se merece y pues bueno así como él Carla Daniela toda la gente los curadores pues están por amor al arte como dices tú ¿no? de repente si uno quisiera pues ganarse algún premiacillo ahí no para ni siquiera para mí sino para retribuirle su chamba a estas personas que lo hacen con una forma profesional sobre todo cuando te das cuenta que hay festivales que se dan el lujo de gastarse lo que nosotros con lo que nosotros haríamos una edición bastante decente se lo gastan en su alfombra roja ¿no? y las autoridades el gobierno las subvenciones los premios pues van para ellos pues porque traen a las luminarias de Hollywood y de repente es un cine que no aporta mucho en el mismo sentido en el que nuestro que repite fórmulas y que no responde a las realidades del país pero bueno pues tranquilamente se gastan eso en poner una alfombra roja ¿no? y entonces pues sí dices que cosa se entra ahí el coraje el maestro mira quedó calvo de hacer corajes con eso ¿no? pero bueno sí no escucharte siempre es es aleccionador porque te regresa el ánimo de seguir en esto pero bueno no sé maestro como Carla si la verdad la verdad es que sí me estaba me quedé calvo de arrancarme los cabellos del coraje pero pues ya no tengo nada más entonces pues ya no voy a hacer corajes y voy a voy a dedicarme a ver a ver este a ver qué podemos rescatar sí Carla Carla hoy no más vino de visita un poquito es que me dan unos ataques entonces mejor estoy en ay no no es gobicho no es gobicho bueno sí sí no te lo sé sí sí no pero pues muy interesante escuchando a Mauricio con su última radical que sí es radical me parece que es radical además en una geografía tan chida como Bolivia o sea chida por por sí misma no o sea por su naturaleza y todo pero también por su naturaleza social política y demás yo creo que es un país que que nos habla muy fuerte a Latinoamérica en donde pienso que que los pueblos originarios tienen una representación muy grande y de algún modo todos los acontecimientos que han sucedido en las en los últimos años ¿no? en Bolivia nos nos han venido como espejo de mostrar no manches este mira todas las problemáticas y pues como eso no o sea es obvio que se va a traducir en la obra visual sonora de todo tipo ¿no? y me parece que que hasta el nombre de cine radical es muy muy ad hoc o sea la neta es que es muy chido escucharte Mauricio porque sí sí es o sea nosotros en México no tenemos esas experiencias tan fuertes que han tenido allá ¿no? o sea y entonces la verdad es que es es bastante ilustrativo y si nos hace valorar muchas cosas ¿no? es como cuando vas a las terapias de neuróticos y de alcohólicos que tú llegas con tu problema así que sientes sientes que tu problema es el peor del universo y escuchas a los demás y de repente hay gente que tiene problemones verdaderamente así enormes y y ya tú te sientes chiquito o de repente hay gente que tiene un problema muchísimo más intrascendente que el tuyo y dices ah bueno no estoy tan loco ¿no? entonces bueno esto es terapia también aprendimos con nuestra amiga este chilena María Paula que el cine también es terapia entonces bueno este podcast también es terapia y y está está bien padre escucharte siempre es un deleite platicar contigo Mauricio y pues bueno ya estamos terapiándonos aquí entre nosotros totalmente y me parece genial me parece genial porque hay que tener estos espacios de desfogue entre los que tenemos problemas problemas radicales sí pues y pues este uno de las cosas maravillosas que sucede cuando anda uno en esto es juntarse con amigos que andan por el mismo rumbo y bueno tenemos este momento de agradecer a nuestro patrocinador principal de este podcast el buen Praxedis Razo que amablemente nos cede su cuenta este de Zoom para poder hacerlo sin cortes comerciales y no estar lidiando ahí con que de repente el invitado está aquí bien emocionado contándonos y pácatelas se nos corta ¿no? entonces bueno gracias Prax gracias por por cedernos este espacio y bueno maestro Bunt algo más que quiere usted aprovechando que tenemos a nuestro querido amigo Mauricio pues nada más nos me resta de mi parte pues agradecerle a Mauricio creo que es el el invitado que es el primer invitado que repite con nosotros entonces este es como como estas tarjetitas de fidelidad ¿no? este que va uno este a a la a la quinta a la quinta nos invita allá a Bolivia para para estar para allá entonces entonces esperamos Mauricio en el programa a ver que nos platicas de lo que quieras en realidad yo sí yo sí ya fuera de todo de toda de de toda de todo chiste pues sí me gustaría evidentemente yo creo que yo creo que todos nos gustaría pues dar un un este un recorrido ¿no? el el tour de cine experimental y radical por toda América Latina porque insisto yo creo que tenemos una riqueza impresionante y pues de ello pues da cuenta Mauricio que nos ha hablado sobre sobre pues los 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 pues las peripecias de hacer un 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 festival y actividades cinematográficas fuera como de la esfera pues de lo comercial o industrial y todo eso porque pues es cierto que en nuestras regiones pues no hay un cine un cine un cine industrial ¿no? o sea no hay una industria como tal y y pues siempre es muy grato escucharte Mauricio es muy grato pues pues verte también a la a la distancia pero pues si estaría super interesante que algún día pudiéramos pues juntarnos presencialmente pues pues seguir colaborando de manera de manera virtual como lo hemos hecho así como radical y ultra cinema ultra radical pues estaría fenomenal ¿no? bueno que ya que ya lo hacemos pero pues 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 sí yo creo que yo creo que siempre en las charlas con Mauricio han sido como sumamente inspiradoras y pues no me resta más que pues agradecerte Mauricio y pues desearles pues todo todo el éxito de esta en esta edición de de radical y pues que sean muchas más ediciones y pues estaremos pendientes como se desarrolla como se desarrolla radical en estos en estos en estos días de festival y pues pues muchas gracias un abrazo hasta hasta Bolivia y pues pues también agradecer a Prax que nos que nos ha podido ceder nuestra esta 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 cuenta de Zoom que pues nos permite hablar sin tenernos que que sin tener que pausar y más tratándose de de charlas tan 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 ricas tan tan esclarecedoras ¿no? pues pues muchas gracias 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 a ti Antonio gracias Micha gracias Carla y Daniela que andan por ahí siempre como les digo es un placer conversar aquí en pocos lugares converso tanto porque me siento muy a gusto y y en realidad soy un tipo que habla muy poco pero no sé qué me pasa acá que ya son una hora veinte de hablar y y podría seguir y y ni siquiera tenemos unas chelas de por medio imagínense cómo se extendería esto de manera presencial eso hay que hay definitivamente que hacerlo porque sí ya lo ya lo vamos ahora digo a Mauricio va a ser parte por supuesto no no podíamos no contar con su presencia en esta tertulia y negativo que planeamos como parte de la de las actividades de ultracinema que va a suceder el 9 y 10 de diciembre igual día virtual pero nos vamos a reunir pues una cantidad importante de festivales hermanos de festivales experimentales latinoamericanos pues para seguir platicando y seguirnos conociendo seguir abonando en este terreno y ya lo proponía Francisco la semana pasada vamos a yo creo vamos a hacer una sesión en donde nos veamos todos para mentalizarnos y que mandarle el mensaje al universo nos tenemos que reunir en vivo algún día en la vida porque sí como evidentemente esta cuestión de de la cercanía de la presencia de la de compartir o sea que nosotros llegáramos con nuestros tequilas y mezcales y y ustedes llegaran con no sé esos aguardientes yo que sé este estaría estaría fantástico pero bueno Daniela perdón Daniela ahí este ahorita no puede ni siquiera saludarnos pero Carla sí Carla hola no bueno no pues ya la despedida sí por supuesto como no pues muchas gracias Mauricio Bund Micha Dani Carla no pues muchas gracias este por una emisión más y por un encuentro más sobre todo siempre he celebrado encontrarnos con gente tan chida y me refiero a tanto a Mauricio Bund a Micha y a Daniela y a mí por supuesto no es tan chida y este y pues tan enriquecedoras las pláticas y demás aunque uno esté medio febriculoso ah no no es cierto no pero bastante chido y revitalizante y pues sobre todo inspirador pues ya muchas gracias por la presencia gracias 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 a ustedes y de verdad felicidades porque a pesar de que tienen mucho trabajo con el festival y en diciembre y los 10 años que aprovecho de felicitarles muchísimo llegar a 10 yo creo que que es una una locura es realmente hacer un la gran Fitzcarraldo con un festival así durante 10 años tratar de pasar el barco por la montaña y de verdad felicidades porque eso eso solo habla de su aguante y de su amor a lo que hacen y de amor a un cine libre realmente libre libre es la palabra no hay otra palabra que es libre de todo lo que pueda acumularse ¿no? y la verdad es que son un ejemplo siempre lo he dicho siempre son un ejemplo del festival igual para el radical somos como su hermanito menor y eso está genial y siempre van a ser una guía ahí para estar mirando lo que hacen y de hecho si nosotros tenemos la posibilidad de invitarlos va a ser va a ser un hecho si tenemos la posibilidad se van a venir para acá y vamos a hacer un montón de cosas y de mi queda la promesa de que se pueda ir pues claro que voy que cosa más linda sería estar por ahí entonces por el momento de manera virtual un abrazo gigante a todos y vamos para adelante nunca nunca tiren la toalla y de verdad como decimos aquí en el festival es como este año más como sea pero hay que hacerlo este año más como sea ya luego veremos pero este año más como sea si, si, si sin duda sin duda Mauricio la verdad me voy contagiado de tu energía tu entusiasmo y siempre es un deleite esperemos que pronto se nos dé la posibilidad de compartir bebidas espirituosas y ideas ¿no? entonces bueno pues gracias Mauricio que te tomaste el tiempo yo sé que también andas ya en llamas justo como nosotros nada más recuérdanos las fechas del festival para que la gente esté pendiente y si lo vamos a poder ver acá en México las cosas que programan en línea sí el festival el festival es del 19 al 27 como las fechas digamos oficiales hay un par de cosas que sí se van a dar un poquito antes y un poquito después que estamos terminando de cuadrar realmente por esto de los problemas en el país así que ya lo estaremos publicando en redes pero de momento sí hay un par de de hecho vamos a sacarlo desde este lunes todo por redes sociales toda la programación y ahí va a decir clarito esto es virtual y esto es presencial pero nuestra idea es que por lo menos las secciones bolivianas que son los que nos interesa que se visibilice a nivel mundial si las pongamos en una plataforma para que sean visionadas en el mundo entero sin restricción de geobloqueo ni nada y la idea es que las demás programaciones sí tienen como algún tipo más de restricciones pero por lo menos la boliviana que mimamos muchísimo nos interesa sacarla a todo el mundo buenísimo buenísimo pues estén pendientes de las redes del festival para cuando haya sucedido este podcast más bien para cuando sea el aire del podcast pues ya habrán anunciado todo entonces bueno ya no habrá pretexto para no enterarse de qué está pasando qué va a pasar en el festival y pues nada muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias Carla Daniela ahí atrás en los controles y Mauricio un abrazo gigante que sea un éxito esta edición esperamos que que cumpla los objetivos y más y pues aquí andamos aquí andamos dándote lata con todo eso es lo que no termino de entender con todo el trabajo que ya tienen pueden hacer esto más o sea yo no me imagino que podrían hacer hacer algo más es que el festival y ustedes están haciendo un montón de cosas por todo lado todo el año o sea admirable de verdad muy admirable su trabajo y gracias como siempre un abrazo bueno cuídense mucho bye adiós gracias esto fue nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas y sus derivas